Bueno, les doy la bienvenida. Hoy quiero hablar un poco acerca del trabajo. Me parece que es un tema importante para ir acercándonos al ámbito espiritual. Primero tenemos que hablar un poquito del trabajo. Aquí vamos a hablar en este video del trabajo como dos conceptos. Por un lado el trabajo físico de este mundo terrenal y por otro lado el trabajo espiritual, lo que nos conecta con el cosmos. Por eso aquí el título del trabajo como función metafísica. La charla de hoy se basa en un concepto budista que se denomina karmí, relacionado con el arquetipo del burro. El karmí son las personas que están tan atadas al mundo físico, al mundo terrenal, que creen que lo único que existe es este mundo, que ellos vienen a esta vida para comer, para dormir, para aparearse y defenderse. Y después mueren. Ya no existen más. Por lo tanto, estas personas, los karmís, se van a dedicar a trabajar toda su vida, llevando cargas pesadas, como vemos en la imagen, trabajos forzosos y sobre todo físicos, aunque bueno, no en todos los casos se trata de trabajos físicos. Pero lo que todos tienen en común es que buscan la felicidad. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que estas personas buscan la felicidad en la materia, en el mundo material, como si fuese todo lo que existe en esta realidad. Sin embargo, nunca van a encontrar la felicidad, la dicha, en la materia, ya que parten de un error, entendiendo que la materia lo es todo. Luego vamos a ver de que esto no es así. El burro trabaja fuertemente a cambio de su retribución. Pero, ¿cuál es su retribución? ¿Qué es lo que su dueño le da al burro para que éste haga las tareas? Bueno, le da como recompensa libertad para comer hierba, tiempo para dormir, en algunos casos también le permite aparearse, y bueno, le da cierta seguridad para que el burro no muera. Esto es lo que él obtiene a cambio de su trabajo. Y esto es una metáfora para explicar y para darnos cuenta cómo hay un montón de personas que se encuentran encerradas en este arquetipo del burro, que simplemente se cargan a sus espaldas con cargas muy pesadas y van por la vida andando y andando hacia adelante y nunca se tienen a pensar ni siquiera por qué están llevando estas cargas. ¿Cuál es el propósito de todo este trabajo, entre comillas, que están realizando? ¿Cuál va a ser la retribución que van a obtener a cambio de dedicar toda su vida a llevar estas cargas? Si estas personas se detuvieran a pensar durante algunos minutos acerca de su vida, qué es la vida y por qué están haciendo esto con su vida, dejarían las cargas a un lado y el burro se daría cuenta de que tiene toda la naturaleza para ir a comer hierbas tranquilamente, no hace falta que trabaje, ya que la tierra está cargada de la naturaleza de la cual se puede alimentar, incluso beber agua y vivir toda su vida, como muchos animales viven así naturalmente. Sin embargo, el burro es esclavo, es esclavo no de su amo, eso es un error en el que muchos suelen caer, de culpar al otro de su condición, sino que es esclavo de su propia mente, es esclavo de sus propios principios, de sus pensamientos. Entonces, para liberar al burro de esta carga, primero debemos mostrarle de que su mundo es mucho más grande de lo que él ve, de lo que él cree. En este antiguo texto budista encontramos lo siguiente, deberíamos ganar dinero honestamente, no para la gratificación de los sentidos, es decir, no trabajar simplemente como el burro para dejarnos llevar por el placer, por el placer de las cuestiones físicas, materiales, sino que para las necesidades básicas de la vida, para cumplir con las solicitudes del cuerpo, no para crear necesidades artificiales. Bueno, aquí en este texto explica más claramente cómo el trabajo físico que nosotros realizamos a cambio de dinero es simplemente para mantener nuestro cuerpo con vida y con salud, porque obviamente estamos en el reino de la materia, no tenemos que desestimar el poder de la materia, pero tampoco creer que es lo único que hay, no enamorarnos de la materia, por eso dice no crear necesidades artificiales. ¿Necesitamos acaso un auto para vivir? No, necesitamos varias casas, necesitamos millones de dólares, necesitamos joyas, todo tipo de placeres, no, no necesitamos eso para vivir, son placeres que nos damos, deseos que tenemos a cumplir, y entonces una vez que nos dejamos guiar por ese deseo, por esa falsa necesidad artificial, entramos en un círculo del cual es muy difícil salir. Acá seleccioné la imagen de un hombre con su auto, limpiando su auto, porque me pareció un claro ejemplo que le pasa a muchas personas cuando compran un coche nuevo, de repente empiezan a limpiar el auto, a ponerle diferentes aromas, a ponerle ciertos accesorios, a gastar mucho dinero en dejar su auto hermoso, lo cual está genial, pero el problema es que se centran tanto en su vehículo, en el amor por su vehículo, casi una veneración, que algunos dejan de lado su propio vehículo, su propia vida, sus emociones, por ejemplo el uso del tiempo, ¿qué hacen con el tiempo? Dedican todo el tiempo a trabajar para mantener ese vehículo, o para mantener esos lujos en los cuales vive, sin embargo no dedican su tiempo, su trabajo, aquí entramos en el trabajo metafísico sobre el alma, no dedican su trabajo a mejorarse a sí mismo, a conocerse, a conocer sus pasiones, sus emociones, su mente, ¿qué es su alma? ¿qué hace acá? Bueno, hay infinidad de preguntas, este es un sendero muy complejo, en el cual tenemos que avanzar hacia adelante, pero lo primero que tenemos que hacer es quitarnos las vendas, ahora, ¿qué son las vendas? Bueno, la venda representa aquello que no nos deja ver la realidad, la ilusión, y esto está guiado por nuestra mente, nuestros pensamientos, que cuidado, muchas veces ni siquiera son nuestros pensamientos, son pensamientos ajenos, que nosotros los incorporamos como verdades, y nunca cuestionamos las bases de ese pensamiento, entonces, vivimos la vida dejándonos llevar por esa zanahoria que se le pone al burro para que camine para adelante, tenemos que pensar y reflexionar, ¿realmente este es nuestro camino? ¿este es el propósito de mi vida? ¿estar trabajando para adquirir bienes materiales que después cuando me muera, no me los voy a llevar a ningún lugar? ¿o realmente soy un alma que está encarnada en este cuerpo, y que está aquí para aprender algo? nosotros vivimos en este plano material para aprender algo de este plano, hay un montón de cosas que nosotros tenemos que aprender, tenemos que armonizar nuestros cuerpos, que ya en otro video hablaré sobre los cuerpos que tenemos, no somos simplemente un cuerpo físico, sino que más bien lo contrario, las raíces de nuestra vida, tal cual lo muestra el árbol de la vida de la cábala, las raíces se encuentran en el cielo, y los frutos se encuentran en la tierra, por lo tanto, nuestro cuerpo físico es el fruto de aquellas raíces que se elevan hasta el cielo, hacia lo infinito. Bueno, espero que les haya quedado medianamente claro este asunto del trabajo, como el trabajo físico que nosotros tenemos en la vida material, es muy importante, es muy importante llevarlo a cabo, tener un techo, tener comida, poder estar limpios, no pasar frío, eso es muy importante, pero eso es el primer paso, una vez que tenemos esas necesidades básicas resueltas, ahí comienza nuestro verdadero trabajo, ¿y cuál es el verdadero trabajo? Descubrir quiénes somos, qué es el alma, cuál es nuestro propósito, qué tenemos que aprender de esta vida, de esta encarnación, y empezar a trabajar en esa búsqueda interior. Bueno, espero que les haya gustado, les mando un saludo muy grande, y les agradezco infinitamente por su tiempo. Hasta el próximo capítulo.